Habia otro Ahi esta atrás de Kizan Esta... Esta arriba en control, Lolo Estoy tomando, estoy agarrando Esta arriba en control, hay dos en control Muerto No, lo dejé one shot, we Va para B, va para B Dale, dale, dale Avancen, avancen, avancen Ya, 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 ya Esta en la esquina one shot, we Ya no tengo balas, we Toque la chingada No traigo clase con... Anti-stun, we Roten a C, roten a C, roten a C Quieren ir por la tricard Si, ya, ya me fui por abajo Vámonos subiendo las escaleras 6-0 perras, eso es todo, puta Ya... El bronce